Todo brilla, todo enciende, cuando hace frío todo está caliente, todo muere, de repente Yo me pregunto dónde está la gente, tu medicina, tu medicina, vas a probar mi medicina Todo enciende, todo enciende, nada crece, voy a ir donde quiera estar, si no queda nada que me atreve Todo vuelve, se revuelve, se revuelve, por favor Vas a tomar mi medicina, vas a tomar mi medicina Vas a tomar mi medicina Vas a tomar mi medicina He... Hey! Hoy se brindo por mi dolor Sé que no vuelvo más La parte es mi lugar ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca!